El Instituto Tecnológico de Tuxla Gutiérrez te ofrece la carrera de Ingeniería Electrónica con especialidad de Mecatrónica. El Instituto Tecnológico de Tuxla Gutiérrez te ofrece la carrera de Ingeniería Electrónica con especialidad de Mecatrónica. El Instituto Tecnológico de Tuxla Gutiérrez te ofrece la carrera de Ingeniería Electrónica con especialidad de Mecatrónica. No lo pienses más, porque el éxito está a tu alcance. Desarrolla, transforma y genera tu futuro en el Instituto Tecnológico de Tuxla Gutiérrez en la carrera de Ingeniería Electrónica, acreditada por CASEY.